Vale, 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 que sí, que ya lo pillo, venga, que sí. Pues tengo por aquí este LP, este vinilo, Antonio Vicio, el rey del tango y vamos a seguir la serie sampleando música de países. Nos estamos yendo directamente a Argentina, lo habéis pedido muchos y por fin pues está aquí, vale, el vídeo sampleando música de Argentina, va a ser en el día de hoy, vale, y ya está, ya tengo el disco por ahí puesto a ver si hay algo usable y ya está, ya os digo, Antonio Vicio, el rey del tango, tango argentino, vamos a ver qué podemos encontrar para samplear. Pues vamos a ver qué encontramos por aquí, tengo por aquí la MPC pero hoy vamos a utilizar FL Studio, vale, para hacer nuestro beat y vamos a ver qué podemos encontrar. Lo estoy reproduciendo a 45, vale. Este es interesante, vamos a ver. Ojo, eso último, eso último, ojo ahí, eso hay que grabarlo, voy a escucharlo a velocidad un poco más. Amigos, eso hay que samplearlo. Vale, pues ya sé lo que quiero grabar, vamos a FL Studio y en el mezclador, pues en el inserto 30, por ejemplo, vamos a armar la pista para poder samplear desde el tocadiscos. Y aquí arriba, encima de todos los slots donde los plugins, donde ponen known, pues vamos a seleccionar la entrada 1 y 2 y aquí se supone que ya está entrando la señal de nuestro tocadiscos. Ahí estamos, está entrando. ¿Dónde vamos a grabar esto? Pues yo lo voy a grabar en un Edison, vale, aquí en un Edison, activamos la grabación y cuando empiece a sonar, pues empezará a grabar. Pues una vez que lo hemos grabado, nos vamos a ir aquí y vamos a decir que queremos un Slicer, vale, ya sabes que a mí me gusta mucho este plugin, este instrumento. Es nativo de FL Studio, para samplear y cortar y demás. Y aquí lo primero que voy a hacer es quitar el, bueno, primero vamos a seleccionar el Preset Sustaining y segundo vamos a quitar el Autodump. Vamos a llevarnos esto que hemos grabado, aquí en el icono de la flechita y el archivo, lo traemos aquí y listo. Y aquí nos ha puesto marcadores automáticamente, marcadores que yo no quiero. Ahora sí, ya los tenemos todos y ahora pues habrá que ir poniendo uno por uno. A ver, aquí. Una parte que me ha gustado es... Esta parte. Vamos a bajarle, no sé, dos octavas. Voy a poner algunos marcadores por aquí y una vez que tenemos todos los marcadores en su sitio... Aquí una cosilla simple, cuando ya los tengáis todos puestos, vente aquí al menú abajo donde dice Regions y dos cositas. Le dice Set Alcut Grove en 1, ¿vale? Vamos a darle a 1 para que se corten todas las slices, las rodajas y en Regions le dices Zero Cross Check All Regions, ¿vale? Y así te quitan los clics y demás historias raras que pueda haber por ahí. Tenemos ya todas las regiones y vamos a grabar una secuencia. A mí me ha gustado del sample esto. Pues he clonado el sample, lo tenemos por aquí y lo único que he hecho ha sido subirle una octava, 12 semitonos. Ves que aquí está en menos 22 y aquí está en menos 10, ¿vale? Y vamos a meter algunas notas por ahí. Venga, tercera clonación del sample. Hemos empezado aquí y lo tenemos aquí en un tono bastante más alto. Y solo quiero poner ese cachito aquí para rellenar este hueco que al principio quede vacío y al segundo, que sería la barra 3, lo vamos a rellenar en el patrón número 3. Pues sí, he vuelto a clonar el mismo slicex, ahora en un tono más alto. Y me interesa este acordeón aquí del principio, para meterlo por ahí por debajo. Lo quiero por debajo, ¿vale? Así que el volumen un poquito. Y vamos a dejar ya el sample y he cargado unas muestras de batería, un bombo, caja y un hi hat. Son de mi librería Boombap Flava, échale un vistazo, estos sonidos y muchísimos más, ¿vale? Tienen mucho drum loop de Boombap, obviamente. Échale un vistazo, te voy a dejar por aquí el enlace para que le eches un vistazo y demás. Y vamos a hacer una secuencia de batería. ¡Gracias! 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 Aquí en el mixer he puesto alguna ecualización y un Transient Processor, un procesador de las transientes, para darle un poco más de pegada tanto al bombo como a la caja y todos los sonidos de batería, estos tres sonidos los he mandado al canal, al inserto número 10, donde aquí primero voy a cerrar el campo estéreo del bombo y la caja para que estén en mono, que no tengamos información en los lados. El hi-hat lo voy a dejar tal como está y nos vamos al inserto 10 que es el boost de drums y voy a meterle una reverb a todo, para que tenga una reverb y suene todo, voy a quitarle el dry, que sería la señal sin efecto, aquí ya no la queremos, sólo queremos la reverb en este canal. Evidentemente esto está muy alto Para el bajo he escogido un sample, una muestra, también de la librería BoomBap Flavor, la tengo por ahí, que es esto Voy a retocar un poco la envolvente, vamos a quitarle aquí Y para ir acabando ya, he cogido un sonido De cuerda, flex, all strings low, essential strings, un pack que es gratuito para flex y ya sabéis lo que me mola a mí, meter esa nota sostenida ahí debajo del estribillo para que rellene, está muy alto Ahí, pues vamos a darle estructura a todo esto, voy a seleccionarlo y me lo llevo, no sé cómo vamos a hacer la intro, voy a dejar una barra aquí o un par de ellas, a ver, esto sería el estribillo, tenemos ocho barras y voy a clonarlo Ocho barras, ocho, dieciséis, ocho Entonces ahora aquí quitamos esto Quitamos esto, esto y esto Vale, puedo poner el patrón 2 aquí en la mitad Para que cambie un poco por ahí por el medio y básicamente esto sería la estructura, bueno continuaríamos Con otro verso o con lo que quieras, vale, ya sabes que la estructura es un poco libre Mientras tenga un poco de sentido Estribillo, verso, estribillo, verso, lo que quieras La intro de... Este me recuerda Me recuerda a una canción de Bigel, la de All Black, me parece que es, que empieza con una trompeta o el saxo o lo que sea Y voy a empezarlo así Venga, vamos a un patrón nuevo, el 10 Vale Vamos a ir un poco... No sé si un poco más de volumen A ver... A mí me mola ahí que te cagas Ja, 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 ja Un pelo más alto igual Pero ahí... Ahí queda eso, eh Vamos a ver... Vamos a ver... Y así se nos queda la estructura, con una sola barra de intro, con esos cuatro golpes del acordeón Luego tenemos 8 barras de estribillo, 16 barras de verso, otro estribillo con otras 8 barras Y ahora mismo aquí, pues otras 16 barras con un segundo verso, esto seguiría hasta formar la estructura de canción ¿Vale? Y aquí lo vamos a dejar, este ha sido nuestro beat de hoy, sampleando tango argentino, sampleando música argentina Ya sabes que este vídeo va a formar parte de una rita de reproducción que ya vengo confeccionando Desde hace algún tiempo, te la dejo por aquí arriba para que le eches un vistazo Si te ha gustado el vídeo, déjame un pulgar arriba, si es la primera vez que me ves y te ha molado Suscríbete al canal, que es gratis Ya sabes que darle pulgar arriba, suscribirte al canal, son dos cosas para apoyar el contenido Que yo te agradezco muchísimo, y que a ti no te van a costar absolutamente nada, es gratis Y ya está, si no te ha gustado, pues oye, pulgar abajo y no pasa nada Soy consciente de que no se puede gustar a todo el mundo, y también soy Colman Beats Y espero verte por aquí en una próxima ocasión con un nuevo vídeo Paz, y vamos a volver a escuchar este beat que nos hemos cascado hoy Vamos Uo, vamos Música 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 Música